Mendoza Y bueno, vino mi amigo de allá de Mendoza, de Luguito Torrente y me ha traído noticias, dice que... Qué lindo, ¿eh? ¿Cómo está todo allá en Mendoza? Ah, dice que me... sí, me extrañan, ¿no? Me extrañan, ¿no? Y me estaba contando que había un accidente allá en mi pago. ¿Qué pasó? Ah, chocaba un camión con un... con un trastor. ¿Con un? Con un trastor. ¿Con un trastor? Sí. Ah. Dice que estaban muy lastimados los muchachos del camión y del tractor, así que han venido... Qué feo. Los muchachos de la policía, hay uno amigo mío, Luján, uno, Jorge Mancilla, que es policía. Y lo otro, el Alberto Altamirano. Hace el procedimiento y dice, mirá, che, que un... Anotá vos, porque yo medio... Ponéle acá, dice, mirá. Uh, es un... Un chancho abajo del acoplado. Un chancho abajo del acoplado. Un choque debe haber sido. Fue terrible. Dice, no, mirá, dice, pobre vaca, no ha caído en la banquina, está muerta. Vaca en la banquina. Y hay una cabeza, chancho, y dice, Jorge, che, dice acá, ponele una cabeza en el asfalto. Dice, Alberto, ¿y asfalto con H o sin H? No, bruto vos, ¿no? Ponele cabeza en los yuyos. Y el amigo Cancho Ganay, que está recorriendo acá Madrid todavía.